No te quiero, me quiero, no sé, qué tengo que hacer, no sé, sí, yo te quiero también, tú te amo, y lo que quiero saber es, lo que tengo que hacer, no te voy a demostrar, yo te quiero, qué tengo de ver, que siento que te amo, no le voy a decir, yo te quiero, no te quiero, dime, qué tengo que hacer, yo lo que quiero saber, es que tengo que hacer, Cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te amo, que mi verdad te amo, te quiero, que todavía yo de ti estoy en amor Que es lo que tengo que hacer para enamorarte, amor Que te quiero, que te amo, yo lo que quiero saber Que es lo que tengo que hacer Cuando te amo, que si te quiero, que estoy esperando una única de entonces esperar Cuando te quiero, que te amo, de verdad, que se más que si te quiero, que te amo, te quiero, de verdad, mía Y de verdad que te dirás Para enamorarte, yo de verdad